¡Viva! 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 Ese es el gran problema y al parecer esto es lo que más está preocupando Ancelotti y Antonio Pintus, que siendo un jugador importante y clave porque tiene físico, piernas, juventud, pulmones, todo lo que haga falta, si el cuerpo, si el físico no le aguanta bien va a haber que incluirle en las rotaciones y evidentemente cada vez que el jugador no esté en el centro del campo pues el Real Madrid lo va a notar. Hombre, la llegada de Kamavinga lógicamente puede aliviar pero entonces si tienes que poner a Kamavinga y a Modric pues te dejas también a otro jugador que también necesita bastantes más descansos que es Luka Modric, lo tienes ahí jugando. A no ser que le reemplaces con Isco o los vayas alternando, sinceramente no se me ocurre otra idea. Así que bueno, ya ha dado algún sustito Fede Valverde el otro día, bueno parece que fue una gastroenteritis, nada muscular pero desde luego es un aviso para que en el Real Madrid vayan teniendo en cuenta que es un jugador al que tampoco se puede exprimir totalmente porque no te va a aguantar toda la temporada aunque bueno, si al final, pero sobre todo por el tipo de jugador que es porque Casemiro por ejemplo lo ha jugado todo pero el problema es que Fede Valverde corre muchos kilómetros, hace muchos kilómetros cada partido y no puede estar a ese ritmo toda la temporada. Así que bueno, veremos a ver si no nos da ningún susto porque Fede Valverde es crucial.